Unreal Editor para Fortnite te puede cambiar la vida y aquí te digo cómo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Unreal Editor y cómo puede llevar tu experiencia en Fortnite al siguiente nivel. ¿Qué es Unreal Editor? Pues digamos que es el modo creativo en su segunda versión, o como muchos lo llaman, Creativo 2.0. Es una herramienta poderosa y versátil que los desarrolladores utilizan para dar vida a los impresionantes mundos y experiencias que podemos encontrar en Fortnite. Con sus amplias funcionalidades y su interfaz intuitiva, Unreal Editor se convierte en la varita mágica detrás de la magia del juego, permitiendo a los creadores dar rienda suelta a su imaginación, crear aventuras épicas que cautivan a millones de jugadores en todo el mundo. Ahora, déjame destacar algunas de las características clave que hacen que Unreal Editor sea tan sorprendente para los fanáticos de Fortnite. Podemos personalizar mapas, diseñar entornos y agregar efectos visuales impresionantes que hacen que cada experiencia sea única. Sin embargo, más allá de lo fascinante que resulta la creación de nuevas experiencias, la verdadera magnitud de esta fascinación se manifiesta en la posibilidad de obtener ingresos mediante la creación de mapas y minijuegos con Unreal Editor. La decisión de Epic Games de recompensar a los creadores otorgándoles una parte de los ingresos representa una noticia sumamente trascendental. Este enfoque no solo potencia la creatividad, sino que también brinda una oportunidad tangible para aquellos que dedican su tiempo y habilidades al desarrollo de contenido dentro de la plataforma. La capacidad de ser recompensado por el esfuerzo y la originalidad añade un elemento emocionante y motivador a la ya emocionante experiencia de trabajar con Unreal Editor para Fortnite. Veamos un poco de cómo funciona esta maravilla de programa. Aquí estoy en Unreal Editor. Como ves, es muy similar, por no decir igual, a Unreal Engine, pero adaptado para la creación de mapas para Fortnite. En la descripción compartiré contigo los códigos correspondientes a cada uno de los mapas que he creado. De esta manera podrás disfrutar de momentos increíbles con tus amigos o simplemente relajarte mientras escuchas tu música favorita. Asegúrate de revisar la sección de descripción para sumergirte en estas experiencias personalizadas. Unreal Editor, una herramienta poderosa que puede llevarte de ser un jugador a ser un creador. Anímate a explorar, experimentar y compartir tus creaciones con la comunidad. Si te ha gustado el video, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros contenidos sobre Unreal Editor. Estoy emocionado por ver qué creaciones épicas harán con Unreal Editor. Hasta la próxima y sigue creando.